Bueno, pues son las seis y vamos a comenzar. Mientras tanto, se irá incorporando más gente. Ya os decía, somos ahora 107 personas conectadas en estos momentos a este webinario que ha convocado Interpreta Natura sobre las escuelas rurales, vamos, en defensa de las potencialidades de las escuelas rurales. Lo primero, dar las gracias a Joaquín Araujo, que desde el primer momento que le llamé se prestó a su colaboración y apoyo en este webinario y creo que ha sido un poco la guinda al pastel. Luego también, pues a las dos experiencias que se han unido a la experiencia de Valle del Moracite en Castellón, que la experiencia es el horario de Olva en Javalabre, en Teruel, que está con nosotros Delci Ruiz, y Magea en Burgos, una escuela activa en Burgos, que está Ivonne Valerdi. Entonces, son dos ejemplos de éxito de escuelas rurales. Un poquito contaros qué es Interpreta Natura. Interpreta Natura es una asociación sin ánimo de lucro que se instala, está instalada en la Comunidad Valenciana, trabaja de momento solo en la Comunidad Valenciana, y con una idea muy clara, el poner en valor tanto el patrimonio natural como cultural de nuestro territorio a través de la interpretación del patrimonio. En todo este vorágine de cosas y de posibilidades que nos salían, bueno, pues caímos o nos adoptaron o, de alguna forma, en un pueblecito de Castellón, en Valle del Monacite, es un pueblecito que está cerca de Segorbe, un pueblo de unos 200 habitantes y que aún tiene la escuela. Aún tiene escuela, tiene siete niños en la escuela y entre todas estas, pues, hablando con el alcalde y tal, les propusimos hacer un tipo de colaboración que desde la asociación hiciéramos una ayuda a la escuela para hacer una dinámica activa. Entonces, la verdad es que el alcalde y el ayuntamiento nos acogió muy bien, nos pusimos a trabajar, claro, hacía falta una cosa que era dinero para las dos personas que están trabajando, que las conocéis después, a Pedro y a Gloria allí, y tuvimos la suerte que en una convocatoria de la Caixa, de la Fundación La Caixa y del Cuerpo Solidario Europeo, bueno, pues, nos dieron un poco de dinero para poner en marcha esta experiencia. ¿Cuál es nuestro objetivo en la actualidad o cuál es el objetivo en la actualidad? Pues que en el curso 2021-2022 se sumen más niños y niñas a la experiencia. Deciros que en Interpreta Natura una de las cosas que estamos dándole mucha importancia es el trabajo en red. Para nosotros, todas las personas, todas las instituciones que están trabajando en este sector son importantes. De hecho, ya tenemos firmados muchos convenios de colaboración y es una asociación totalmente abierta, que os invito a que conozcáis. La página web es interpretayeduca.com, ¿vale? No es Interpreta Natura, sino interpretayeduca.com. Yo no voy a alargarme más, solo quería hacer una aportación de reflexión para la tarde de hoy. Nosotros esto lo hemos planteado, esta idea lo hemos planteado como que si damos importancia de verdad a los servicios que aún mantiene y con mucha calidad el medio rural, es una estrategia de verdad y verdadera y real para evitar el despoblamiento. Esa, quiero, me gustaría que fuera la conclusión, si es o no es, la conclusión de esta tarde. Vamos, sé que la gente está, las dos experiencias que hemos tenido, creo que opinan en esa línea, pero es que la escuela rural tiene unos potenciales únicos. Yo cuando me hablan que vamos a hacer en una escuela, en una ciudad, un huerto, bueno, es que, vamos, en la edad monocía concretamente hay muchos huertos parados. Cualquiera lo podemos usar, ¿no? O tener una experiencia con los agricultores. Es decir, es una experiencia única para los niños. Entonces, ¿la idea cuál es? Que estas dinámicas se vean atractivas desde pueblos de mayor dimensión y que algunos padres hagan la vuelta hacia esos entornos para mantener también el servicio. Entonces, voy a dejar ese pensamiento y lo iremos viendo durante toda la tarde. Bueno, durante la hora y algo que dure esto. Entonces, agradecer a Joaquín Araujo, yo creo que ya conocido por todos, que esté con nosotros esta tarde y que nos introduzca en este webinario. Él es naturalista, escritor, periodista, director de editorial, agricultor, ganadero, silvicultor, no sé si ecologista y defensor del medio rural y de la cultura rural. Por ahí he leído algo de que esté totalmente de acuerdo, que la cultura rural está en tan peligro como el lince y en tan peligro como otras especies que les damos mucha importancia, que hay que dársela, por supuesto, pero que también habrá que darle importancia a la cultura rural. Entonces, le voy a dar la palabra a Joaquín Araujo y que un poco nos adentre en todo esto en la cultura rural, las potencialidades de la escuela rural. Gracias, Joaquín. Bueno, gracias a vosotros. Enhorabuena por esta convocatoria que considero oportuna, precisa y muy bien situada en el tiempo que nos toca vivir. Como has preguntado, si yo soy ecologista, pues tengo que ser muy rotundo. Soy militante ecologista desde hace 52 años, pertenezco a 34 ONGs de defensa del entorno, he fundado varias de las que hoy son muy conocidas y, por tanto, mi vida es inseparable de la defensa de la salud del planeta en el sentido más amplio. También he conseguido no distanciarme en absoluto de una realidad que no es tan convencionalmente aceptada por el conjunto de defensores de la naturaleza. Muy pocos defensores de la naturaleza pertenecen al ámbito rural y menos aún son campesinos, agricultores o plantadores de árboles como yo, pero ellos se lo pierden. No es mérito mío, sino es probablemente mala suerte de ellos. En este momento que nos toca vivir, en el que literalmente está trastocada toda coherencia con relación a lo que debe ser considerado fundamental, fundamental para los seres humanos, fundamental para todo lo que vive en este planeta, pues para mí no deja de ser absolutamente prioritario la defensa al máximo de todas las potencialidades de la cultura rural. Ciertamente, la frase que ha sido citada es más que fácil de comprobar. Muy probablemente la cultura rural sea algo tan escaso y raro como cualquiera de las especies amenazadas de extinción. Se puede afirmar casi con aldabonazo lingüístico incluido que hace ya mucho tiempo que la cultura rural fue desabastecida de todo lo que se merece, cuando probablemente no hay un instrumento más activo, más necesario y con mayor capacidad de renacimiento, del conocimiento básico de la realidad, que todo lo que tiene que ver con la cultura rural. Para empezar, si hay algo que en estos momentos permite decir que buscar una solución a la catastrófica situación de la salud general, de los humanos, del planeta, pero sobre todo a la pérdida de coherencia y de sentido de la vida, que en estos momentos impera a sus anchas por todas partes, en buena medida se debe al alejamiento de las fuentes, al alejamiento de las fuentes de verdad, de las físicas, de donde brota el agua, al alejamiento de las raíces, de las raíces que hacen crecer las plantas que nos mantienen vivos, al alejamiento de la dignidad humana que siempre estuvo mucho más cerca de las culturas rurales que nos precedieron que de cualquier otro estamento es un hecho jerárquicamente enardecido por una serie de consideraciones. Lo primero que la escuela rural debería tener en cuenta es un repaso a lo que significa la cultura rural de todos los tiempos hasta que fue obligada a traicionarse a sí mismo y es una traición hasta el punto de que literalmente hoy día se funciona con presupuestos diametralmente contrarios a los que suponía la convivencia con la vida, ese estar al lado de los procesos y los ciclos ecológicos esenciales para ser una pieza más de la extraordinaria multiplicidad del mosaico vital de cada lugar. Esa primera lección que debería estar en la escuela rural es sencillamente algo que yo muchas veces he resumido con un pequeño juego. Es un tanto provocador. Yo mantengo que si ni más ni menos que Platón dijo que el ser humano es lo que ve, si somos lo que vemos, pues los que vivimos en mitad del campo, no digamos en mitad del bosque, pero cualquier miembro de la cultura rural, cualquiera que vaya a una escuela rural y que con dos pasos pueda estar delante de paisajes más o menos limpios, transparentes, más o menos cuajados de vida, está viendo algo infinitamente mejor que una pared de cemento a cinco metros de distancia. Está viendo algo muchísimo mejor que una tira de asfalto negro a medio metro de sus ojos o a un metro y medio, da igual. Por tanto, si tenemos esa dieta visual, si somos lo que vemos, somos los mejores. Es que esto es una cosa que, ya sé que es muy brocativa, pero somos mucho mejores porque no estamos viendo cosas acotadas, limitadas, contaminadas, abarrotadas de amontonamientos, incluso, pues, literalmente, alejadas de una mínima posibilidad de un verdadero conocimiento. Cierto que es absolutamente fundamental para recuperar la salud de este planeta que está mucho más amenazada de lo que nos podamos imaginar, porque el diagnóstico que nos viene de los expertos de Naciones Unidas y demás es realmente más preocupante que cualquier pandemia de las que nos están atenazando, es que la recuperación, la búsqueda de la vacuna está en el principio. Yo he acunado una frase que ha tenido cierta fortuna en el mundo del periodismo, que si esto tiene salida, si esta encrucijada civilizatoria, si este asomarnos al abismo tiene alguna salida, es la entrada. Y la entrada es la cultura rural. La entrada en esta civilización de las artificialidades y las tecnologías, bueno, pues no deja de ser una heredera de una cultura que estaba en contacto, estaba en contacto con la tierra. Y además, esa especie de recuperar el principio real de las cosas es una de las asignaturas que debe estar presente y eso todavía tendrá una eficacia infinitamente mayor si ese estar presente no en la escuela, sino que la escuela esté presente a su vez en el punto más cercano a los acontecimientos realmente importantes. La escuela, que incluso muchas veces yo he tenido la suerte de dar incluso cursos de posgrado para sacarse una maestría aquí en este bosque de Extremadura, yo les digo siempre que todo conocimiento que no esté en contacto con la transparencia, con la levedad, con la inmensidad, con la línea del horizonte, con el proceso de crecimiento de las plantas, eso es una situación muy parcial, está extraordinariamente limitado y como está alejado de la vida, pues esos conocimientos que se obtienen, que se obtienen a través de las pantallas, a través de los circuitos cercanos a la urbe y demás, pues son atentatorios contra la vida porque simplemente no la tienen presente, no la tienen en consideración. la gran capacidad educativa que tiene la naturaleza que para mí es una gran maestra, para mí es absolutamente fundamental que una de las primeras fuentes de información pues sea la vieja sabiduría con miles de millones de años de actividad que es el propio entorno, para incorporarlo a la pequeña y nueva sabiduría que somos los seres humanos y que somos los educadores y los educandos, los alumnos y los profesores permanentemente. A partir de eso, la escuela rural tiene que reivindicar el proceso de autoestima. Si tenemos problemas con la España vaciada, si tenemos problemas con nuestra alimentación, si tenemos problemas con la naturaleza, si tenemos problemas realmente porque está siendo demolida la vida por todos lados, también parte de un desprecio, de una falta de valoración incluso de autoconsideración con relación a lo que supone la vida rural y lo que supone el reivindicar que infinitamente más importante es hoy día que haya una capacidad de aprender en el mundo rural que en cualquier otro lugar. He tenido la oportunidad incluso de proponérselo así directamente a la ministra de Educación que afortunadamente me invitó en la COP25 en Madrid a dar una conferencia sobre cómo consideraba yo que tendría que ser la educación y yo dije mire, si la educación no está muy vinculada a la cultura rural y además a la naturaleza será una educación verdaderamente tacaña, será raquítica, será desprovista de lo que cada día necesitamos más. en estos momentos la escuela rural tiene un papel fundamental de recuperación de la dignidad de todo el sector primario pero que realmente una de las cosas que brillan por su ausencia en la mayor parte de los libros de tipo pedagógico es contar la historia como realmente es. Casi nadie se acuerda de que todo lo que vemos está hecho por el agua, casi nadie se acuerda de que comemos agua erguida y comemos la capacidad creativa de un cosmos vital que es lo que es la fertilidad que es donde trabaja de las raíces casi nadie se da cuenta de que este mundo es habitable porque hay raíces ¿no? En el fondo todos somos inquilinos del mundo de las raíces pero es que tampoco se tiene en cuenta algo que la escuela rural podría recuperar es que también estamos aquí por el esfuerzo creativo de no menos de 400 generaciones de campesinos y campesinas que precisamente en el mundo rural tuvieron que ser capaces de crear de crear paisajes de crear nuevas vidas de crear una de las culturas más esenciales porque si ahora mismo está siendo demolido prácticamente el conjunto de lo viviente es por ignorar una de las principales premisas del mundo rural de la vida campesina y ganadera que es el sentido del cuidado por supuesto que la escuela cuida de nuestros conocimientos cuida de nuestra pequeña sabiduría por supuesto que debe incluso incrementarla pero resulta que todavía necesitamos más que ese nivel de educación esté vinculado con la verdadera consistencia que tuvo la cultura rural que no quiere decir otra cosa que cuidar la palabra cultura misma esto es fundamental tenerlo en cuenta no es más que una derivación de lo que inicialmente supuso el cuidado de la tierra y esto cuando le damos tanta importancia no hay cultura por supuesto sin escuela no hay cultura sin conocimiento no hay cultura sin una aproximación lo más intensa posible a un reconocimiento de los saberes de las distintas disciplinas de este mundo pero da la casualidad de que lo verdaderamente importante es que todo eso significa cuidar todo eso significa cuidar de nuestra inteligencia cuidar de nuestra sensibilidad cuidar de lo que nos rodea por todas partes y desde luego eso no va a aparecer en las universidades en los campus no va a aparecer en la escuela urbana eso tiene que estar en la escuela rural y podríamos decir que un movimiento de renovación pedagógica como el que ahora mismo demanda el planeta pasa por la mayor cantidad posible de potenciación de la escuela rural incluso de la vida rural en el sentido más amplio no no hay soluciones sino hay esa nueva forma de contactar de estar lo más próximo a los principios de la vida y a los procesos que permiten consienten y sostienen a la vida esa esa es la verdadera enseñanza que deberíamos poner en práctica realmente en estos momentos si a eso fuéramos capaces de sumarle el antídoto fundamental contra la mayor injusticia que es algo que también tiene que estar presente en esta recuperación de la cultura rural porque no hay dignidad si no hay justicia y esto ojalá se enseñara en todas las escuelas rurales del país y por supuesto en las que no son rurales y es que no hay sector más injustamente tratado en todos los amplios sentidos es decir tanto históricamente como a través de los medios de comunicación como a través de los sistemas de retribución tanto social política como económicamente nada está peor tratado que el sector primario es decir el mundo rural incluso con dificultades para levantar esa escuela rural que estáis defendiendo y por lo cual merecéis todos los aplausos bueno eso eso acabaría en cuanto se consiguiera una mínima justicia sobre todo de tipo económico dentro del conjunto de las actividades del mundo rural y es algo que queda perfectamente claro en cuanto se estudia un poco la evolución de las remuneraciones por el trabajo de los campesinos y las campesinas de las ganaderas y de los ganaderos de este entorno nuestro pensemos que hace solo poco más de un siglo y esto es importantísimo y no aunque parezca no está lejos de lo que nos convoca hoy no está lejos de la escuela no está lejos de esa primera misión del educador que es potenciar la autoestima del educando es que hace solo 120 años los campesinos y los ganaderos las agricultoras y las ganaderas de este país recibían el 40% del precio final de los productos que se vendían el 40% hoy reciben el 7% como máximo esto debe estar en todos los menús que pongamos en marcha con relación a la cultura rural a la recuperación del sector primario y a todo lo que significa una verdadera cultura que no puede más que apoyarse en la cultura más culta de todos los tiempos porque cuando se habla del mundo rural de sí es que son los que proporcionan alimentos son los que proporcionan lo que comemos lo que bebemos a veces y distintas familias de animales y plantas no no lo que se cultiva muchas veces en el ámbito rural cuando no ha sido del todo estropeado es también es también cultura se cultiva cultura es decir la actitud de cuidado de una tutela una tutela amparadora de reciprocidades entroncadas de la vida con esa fracción de la vida que somos nosotros mismos hay que cultivar hay que cultivar ese tipo de cuidado hay que cultivar esa vieja sabiduría de la savia de las plantas hay que cultivar esas destrezas del agua creando todos los culturos hay que cultivar sobre todo ese modo que fue absolutamente prioritario en la cultura rural que yo denomino con una palabra que para mí es fundamental y como estoy terminando mi intervención pues la tengo que sacar a colación siempre acabo mis artículos mis dedicatorias mis programas de radio mis libros y todos mis encuentros con los demás con la frase gracias y que la vida os atalante atalante es precisamente lo que la cultura rural lo que la escuela rural debe conseguir atalantar es insisto cuidar cuidémonos recuperando la escuela rural cuidémonos recuperando el mejor perfil de la cultura rural porque esa será la única forma de no seguir demoliendo la vida en este planeta gracias y que la vida os atalante gracias joaquín muchas gracias que síntesis que potencia autoestima rural sentido del cuidado justicia y atalante muchas gracias había una mano levantada si quiere intervenir pero rápido si hay una o dos preguntas encantado no sé había alguien que había levantado la mano no alguien quiere intervenir pues si estoy viendo por aquí lo que pasa es que salen muchos letreritos pero no son todo agradecimientos mira aquí José Poveda ¿sería posible adaptar la escuela urbana a la escuela rural? me refiero a poder acercar a los padres a tomar decisión para poder salir al medio rural mira hemos desaprovechado una oportunidad magnífica ahora con la pandemia cuando tenía muchas precauciones muchas reticencias a volver a meter a un montón de niños en lugares cerrados por la transmisión del virus la la escuela urbana para empezar tendría que rebedecerse al máximo es algo que no vamos eso también se lo propuse a la ministra hay un lugar común que es el de tener un poco de jardines plantar cuatro árboles en los patios de las escuelas de los institutos y unos pocos tienen un pequeño huerto pero lo que debería ser norma que además lo fue para la mejor aportación en la historia de la pedagogía de este país que es la de Francisco Giner de los ríos de la institución libre de enseñanza es que hay que salir muchísimo es que hay que desconfiar es una frase del loco de Nietzsche pero bueno es que hay que desconfiar de lo que se haga bajo techo si tú tienes una idea bajo techo es muy probable que esté equivocada hay que tener sobre la cabeza como mucho un sombrero que es lo que yo hago y entonces las cosas funcionan pero es que en estos momentos el reverdecerlo todo en el sentido más amplio de la palabra es absolutamente fundamental y por tanto también el último instituto en el bloque de viviendas más apretado de la ciudad más cosmopolita o más numerosa en cuanto a sus habitantes también tiene que reverdecerse también tiene que estar en contacto con el color de la verdad y con el color de la vida y por tanto pues por supuesto lo urbano para empezar tiene que pedir perdón y tiene que dar las gracias las dos cosas tiene que pedir perdón porque es un parásito extraordinariamente agresivo que todo se lo ha chupado al conjunto de la cultura rural y al conjunto de la naturaleza y para colmo va de presumido de lo que importa soy yo no mire usted usted vive por lo que la naturaleza y por lo que la cultura rural hace por usted y por tanto como mínimo devuélvanos algo es decir reverdezca usted el sistema educativo reverdezca usted la ciudad y a partir de ahí podemos empezar a hablar dos preguntas rápidas Miguel Joaquín Miguel Avellán dice que estás autodenominado plantador de árboles y dice dedicas tiempo a esta teralla donde vives y luego Lucía Jimeno dice ¿cómo piensas que va a incluir las nuevas políticas europeas como el Green New Deal en el mundo rural? y con esto paramos ya a preguntar ¿vale? porque si no esto lo más rápidamente posible a las dos mira tengo me considero una de las personas más afortunadas que conozco porque he plantado un árbol por cada día que he vivido he plantado 26.500 árboles con mis manos y he procurado a través de proyectos directamente manejados o dirigidos por mí otros dos millones de árboles plantar un árbol es algo que tiene un alto valor simbólico pero sobre todo tiene una compensación emocional extraordinaria yo planto árboles y asumo tengo un poema muy largo que se llama ¿por qué planto árboles? yo planto árboles para que sea menos mortal la muerte planto árboles para que cuando yo no esté esté la vida un poquito más hermosa más acompañada y por tanto no es mérito ni siquiera ninguna mucha gente dice pero qué proeza física plantar 26.500 árboles no para nada tampoco eso lo puede hacer prácticamente cualquiera se plantan evidentemente yo suelo plantar antes eran mil árboles entre octubre y marzo y ahora solo planto 500 para mantener esa media de uno por día vivido bueno pues sí planto árboles y he conseguido que se planten muchos más en otros ámbitos y me parece absolutamente coherente porque me publican libros si me publican libros tengo que plantar árboles porque los libros están hechos con árboles y por tanto hay que devolver algo a cambio de lo recibido y el bosque ha publicado todos los libros eso también tiene que enseñarlo la escuela rural y tiene que aprenderlo el catedrático de turno y sobre todo el de cualquier tecnología al uso estamos aquí porque hay árboles si no hubiera árboles no estaríamos aquí entre otras muchas cosas el proyecto de hacer una revolución aparentemente verde está muy muy teñida es muy parcheadora realmente necesitamos una auténtica revolución que obviamente tiene que ser doblemente pacífica porque no se trata de un asalto famoso a los cielos un asalto a poder el que ama la vida el que es verdaderamente natural naturalista es agricultor es de cultura es gente muy pacífica no nos podemos permitir el uso de ningún tipo de imposición de apoderamiento y mucho menos por la fuerza de nada el New Green Day este es absolutamente tibio no es insisto necesitamos una revolución pacífica que vuelva a colocar las cosas en el orden en el que el planeta lleva y la vida llevan demostrando que es el orden que funciona y por tanto pues no se trata de teñir de un cierto color verde las políticas se trata realmente de recuperar de recuperar si es que claro también se podría decir de conquistar de alcanzar porque la palabra que va presidida de un re siempre parece como una forma de retroceso de vuelta al pasado no, no probablemente lo más importante lo más progresista que se pueda hacer ahora mismo es precisamente la entrada la famosa entrada recuperar la entrada recuperar la natura por tanto pues estamos con unas políticas ambientales todavía extraordinariamente tacañas muy 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 mediatizadas por los intereses imperantes en estos momentos bueno esa escuela rural que estáis defendiendo pues es todo lo contrario es un magnífico síntoma de que a lo mejor no esperemos que no muy tarde lo importante sea reconocido como tal bueno pues muchas gracias Joaquín te dejamos para que te vayas con las cabras esperemos toda la tarde muchas gracias y vamos a continuar con con este viaje por España y por las escuelas rurales entonces seguimos si estábamos en Extremadura vamos a coger rápidamente nos saltamos los confinamientos perimetrales y nos vamos a Teruel en Teruel tenemos con nosotros a Delfi Ruiz maestra jubilada pero que ha trabajado en el Aulario de Olva una escuela pública en la que las familias juegan un papel fundamental y muy especial la escuela acompaña a su alumnado para formar a personas libres de miedos y conectadas con lo que tiene a su alrededor la naturaleza el medio rural en la actualidad ha pasado de tener seis alumnos a tener cincuenta estamos hablando ya de la España vaciada estamos hablando del sur de Teruel entonces Delfi te dejamos ahora ya la palabra a ti gracias hola hola gracias a vosotros por invitarme y bueno no sé hablar después de Juárez que en Araujo es un asusta asusta un poco bueno yo soy una defensora de la escuela rural empecé a trabajar en una escuela urbana muy grande además de un pueblo de más de 60.000 habitantes y en cuanto pude pues me me moví hacia la escuela rural y he tenido la suerte de poder estar en el mismo sitio durante 28 años entonces eso te da bueno igual hay a quien le carga pero te da muchas posibilidades os puedo contar un poquito que cuando llegué por el año 90 quedaban los últimos chavales y chavalas oriundos del pueblo había pues como unos 14 y poco a poco la cantidad fue pues según se iban acabando la EGB de entonces iban saliendo y sí que fue descendiendo la matrícula había como unos años así de impas de que si sube que si baja y llegó un momento en que realmente la escuela estuvo un tanto en peligro el ayuntamiento empezó a mover pues un poco lo que estáis moviendo ahora empezó a mover el multiservicios buscando familias que tuvieran niños el aguacil también quien cogiera ese trabajo pues que tuviera hijos y tal y y bueno luego el tipo de población fue cambiando y bueno os quiero me voy a hacer un lío pero no importa vale yo voy diciendo cosas yo cuando llegué me encontré por una parte con que se trabajaba fundamentalmente con libros de texto que eran libros de texto que estaban pensados para ciudad y por otra parte me encontré con que las familias lo que para lo que se acercaban a la escuela fundamentalmente era para llenar la leñera de leña para la estufa del invierno y para mantener la escuela limpia entonces yo llegaba de una pedagogía más próxima a Freinet por mi trabajo en la escuela urbana y fui introduciendo cositas pues empecé por cosas sencillas como el diario de clase los textos libres la imprenta la correspondencia escolar la asamblea la asamblea es algo fundamental en la escuela en la escuela activa es lo que permite compartir lo que quiero lo que no quiero lo que me asusta lo que deseo entonces a través de la asamblea poco a poco fuimos generando nuestra propia nuestro propio trabajo de dentro de dentro de clase de dentro de la escuela pero la escuela seguía siendo de alguna manera un recinto cerrado y esa fue la otra parte que fuimos trabajando poco a poco fuimos invitando a las familias a que vinieran pues empezamos por las fiestas que es así como lo más que más llama la atención entonces pues que si el día de la paz que si navidad que un cumpleaños especial que tal y que cual entonces las familias se fueron acercando poco a poco empezamos a hacer alguna excursión luego empezamos a hacer acampadas de fin de semana y y estos dos factores se fueron conjugando entonces llegó un momento en que empezó a aparecer gente que que buscaba otra forma diferente de escuela para sus hijos y cuando se encontraban con con Olva pues les llamaba la atención entonces aquí por ejemplo funcionó mucho al principio el boca a boca para revivar la escuela en cuanto a cantidad de alumnado entonces la gente que conocía a Olva iba contando pues lo que aquí veían lo que aquí se hacía y en un momento dado pues uno de mis sueños que era poder hacer un huerto porque estamos en una zona rural y lo que hay es tierra y encima es tierra abandonada o sea porque Olva es un pueblo donde que en su momento vivieron miles de personas pero que cuando llegamos nosotros pues vivían ciento no llegaban a doscientos ahora somos doscientos y algo ¿no? y entonces en un momento dado el huerto de al lado de la escuela no estaba dejó de ser trabajado ¿no? y ahí nos empeñamos en conseguir este este espacio nos costó un tiempito pero bueno al como dos años así de de insistir y tal y al final conseguimos que que nos dejaran trabajarlo y ahí es donde se conjuga tanto lo de dentro como lo de fuera una de los sitios donde se conjuga ¿no? porque realmente todo esto que quieres hacer si no tienes un apoyo de la comunidad educativa pues es muy difícil o sea durante dos años trabajamos el huerto con muy poquito apoyo apoyos puntuales nos labraban nos desagrazaron al principio pero llegó un momento que nos dimos cuenta de que no solos no lo podíamos sostener ¿no? y y cada vez fuimos se fue creando un vínculo más grande con las familias y con la comunidad llegó un momento en que se vio la necesidad de crear como tal la comunidad educativa ¿no? y darle una forma muy concreta entonces creamos la comunidad educativa marina en el año en el 14 creo que fue en el 2014 y y entonces funciona de una manera asamblearia la comunidad sigue existiendo por supuesto hoy en día funciona de manera asamblearia tiene reuniones periódicas este año está todo complicadísimo pero eran reuniones periódicas mensuales en las que participaba la gran la gran mayoría de las de las familias de la escuela y y luego se creaban comisiones ¿no? y por las comisiones aparecían y desaparecían en función de las necesidades pero había hay algunas que se han mantenido a lo largo del tiempo y una de ellas es la comisión de huerto ¿no? el huerto ha sido para nosotros un un eje en determinados momentos ha sido el eje de trabajo por proyectos o sea era un proyecto que era permanente vivo cambiante y que nos permitía trabajar absolutamente todas las materias que nos permitía trabajarlas en la calle y que nos permitía pues eso estar en contacto constante con la tierra con la naturaleza y con el entorno más próximo ¿no? a raíz de esto los críos todo esto funcionó siempre con la asamblea o sea queremos hacer un huerto asamblea pues huerto sí ¿no? entonces en un momento dado decidieron que o decidimos porque también forma parte de la asamblea que éramos como una empresita ¿no? o sea porque en realidad producíamos transformábamos vendíamos y entonces decidieron pues crear una microempresa a la que pusieron un nombre le hicieron un logo la microempresa se llama Lusanay y crearon su propio logo y y bueno esta empresa todos los niños de la escuela pertenecen a la empresa la empresa funciona de manera asamblearia entre todos un poco se decide que vamos a sembrar que ahora que es el momento que necesitamos estiércol necesitamos lo que sea ¿no? ¿dónde vamos a sembrar este año? y claro nos tenemos que informar también o sea interesa hacer una rotación de cultivos interesa os voy a contar un poco por encima porque no me quiero extender hay poquito de tiempo y somos unos cuantos y es todo muy interesante ¿vale? entonces bueno a través de de esta empresa contando así a grandes rasgos se producía en el huerto ¿no? entonces al recoger en el huerto se decidía ¿qué hacemos con esto? si hay un excedente pues igual nos podemos llevar a casa si nos apetece o podemos vender tenían puntos de venta en la tienda del pueblo o el mercado local en el pueblo se hace un mercadillo una vez al mes un mercadillo dominguero entonces el viernes anterior al mercadillo veíamos lo que había en el huerto y tal bueno se preparaba con mucho tiempo y ese viernes surgió el taller de cocina entonces ellos en el mercadillo vendían tanto venta directa como cosas transformadas con todo lo que ellos iban ganando con su su contabilidad por supuesto tenían su cuaderno de contabilidad su caja de caudales su tal su toda su historieta pues una vez pagados gastos que a veces pagaban porcentualmente pues por ejemplo como compartíamos huerto con la familia que llevaba el huerto pues el pago de la tal era un o sea si había que comprar determinadas cosas plantero o semillas o tal pues ellos se plantearon qué porcentaje de esto hagamos nosotros ¿no? entonces esto era todo un movimiento en torno al huerto muy interesante y con lo que iban ganando conseguimos salir durante creo que fueron tres o cuatro años cuatro salidas que al principio la hicimos a fin de curso luego consideramos que iba a ser mejor al principio donde el objetivo era divertirse desde luego porque un viaje todos juntos pasando noches fuera es muy divertido también aprender cosas y entrar en contacto con otras escuelas entonces pues visitamos bastantes escuelas un año nos fuimos a Navarra visitamos dos o tres escuelas de ahí de Navarra luego nos movemos hacia Cantabria visitamos también algunas escuelas varias escuelas de Cantabria hemos estado en en Amposta en Tarragona visitando escuelas hemos ido al partir hemos hemos visitado bastantes escuelas y de todas de todas de todas hemos aprendido un montón de cosas o sea el contactar entre entre nosotros es muy muy importante hemos visitado escuelas rurales públicas hemos visitado escuelas urbanas públicas escuelas libres y de todas partes con todos se puede compartir y de todos se sacan infinidad de cosas ¿no? y bueno un poco voy a cerrar porque tampoco me puedo extender mucho yo quería remarcar mucho 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 la importancia que en todo esto tiene la comunidad educativa o sea hay varias cosas esenciales desde luego una es el entorno que nos rodea del que nos somos privilegiados las escuelas rurales yo opino como Joaquín como estabas comentado que de las escuelas urbanas o sea hasta ahora hubo un tiempo que la escuela urbana era la que todos todos se fijaban la escuela urbana y de ahí se traía hacia todas partes eran los dioses yo creo que la escuela rural tiene muchísimo que aportar y que las escuelas urbanas podían enriquecerse mucho si giraran su vista hacia la escuela rural y me parece muy importante que la escuela rural se mantenga que se mantenga como tal o sea como escuela del pueblo aunque pertenezcamos a un CRA pero yo creo que habría que empezar a reivindicar de nuevo la escuela del pueblo porque cuando perteneces a un CRA estás dentro de un colectivo más amplio que te lleva a un tipo de pedagogía que a veces no es la que tú quieres hacer entonces está bien compartir por supuesto y estar próximos y crear red que es lo que estamos diciendo pero es muy importante que la escuela del pueblo sea la escuela del pueblo y tenga su autonomía en cuanto a toma de decisiones de cuál es la pedagogía que quiero realizar de cómo quiero emplear la economía que me corresponde y luego pues eso estoy en red aprendo comparto de todos los demás y con todos los demás ¿no? y bueno pues igual me paro un poco aquí porque porque podamos compartir hay una cosita y enciendamos a Ivonne entrada Lucia Jimeno ha dicho que muchas veces has dicho tú de las maestras y maestros que van a la rural a las escuelas rurales pero siempre se ha usado dicen que se ha usado mucho de paso sí y eso es un peligro sí lamentablemente y luego ahora mismo yo estoy encantadísima porque por ejemplo ahora los maestros que trabajan en Olva son cuatro y la mayoría los cuatro han intentado vivir aquí una no ha podido pero los otros tres están viviendo en el pueblo y eso es muy importante a mí me parece importantísimo o sea que tú entres también a formar parte de esa vida del pueblo porque te conocen y conoces a veces nos asusta ¿no? ese contacto tan próximo pero realmente cuando tú sabes que esta mujer sabe hacer encuadernación americana que aquel otro es profesor de yoga que la otra sabe biodanza que tal y que cual te enriquece en tu aula o sea tienes ahí un material pero bestial bestial ¿sabes? entonces nosotros en la escuela de Olva hemos hecho talleres de todo lo que os podéis imaginar y todo ha sido llevado adelante pues eso por los padres por las madres más por las madres he de decirlo pero los padres se van incorporando poquito a poco van haciendo ahí sus pinitos y a mí me parece muy importante que yo de hecho daría no obligaría a coger las plazas de los pueblos más que a quien la quiera coger porque durante muchos años la gente ha estado trabajando en escuelas rurales llega cada mañana y se va en cuanto cierra la puerta y tiene prisa porque además es lógico porque igual tiene una hora y media de camino hasta su casa entonces es importante que los maestros rurales volvamos a ser maestros rurales o sea el maestro rural llegaba en burro entraba a la casa del maestro y allí se quedaba a vivir y vivía en el pueblo y lo conocía y lo incorporaba a su sentir y a mí eso me parece muy muy importante Muchas gracias Delfi si acaso cuando acaben las otras intervenciones una última frase pero yo creo que ya la has dado ya la has dado ahora con el tema del maestro rural Bueno Ivonne Valerdi es maestra en Magia Escuela Activa de Burgos Magia es una escuela vamos buscando escuelas con premios reconocidas en España nos apareció y teníamos mucho interés es decir volvemos salimos de Teruel y nos vamos a Burgos ahora entonces nos va a contar cómo funciona y cómo ha ido evolucionando el proyecto Ivonne gracias Buenas tardes en primer lugar muchas gracias a la parte organizadora por habernos invitado bueno yo voy a contar un poquito la historia de Magia Escuela Activa y el proceso tal y como has dicho está en la provincia de Burgos en un pueblo que se llama Castrillo del Val y realmente Magia comenzó buscando un nuevo modelo pedagógico no tanto unida a esta parte rural pero que finalmente el espacio en el que ha conseguido desarrollarse es precisamente el ámbito rural entonces yo siempre que nos dedicamos también a la parte divulgativa y formativa para que este tipo de educación llegue a más escuelas y siempre que preguntan por dónde empezar yo digo buscando una escuela rural donde poder empezar porque ya hay muchas características que se dan en el ámbito rural que favorecen el tipo de educación activa entonces bueno voy a contar así un poquito cómo nació Magia fue en el año 2014 por un grupo de familias que buscaban una educación diferente para sus hijas e hijos que no encontraban en Burgos y entonces decidieron crearla de cero entonces en ese momento se pusieron en contacto con la Consejería de Educación de Castilla y León para ver qué tenían que hacer para crear una escuela entonces bueno ahí empezaron viendo un poquito los requisitos que se exigían desde la Consejería que al final son prácticamente arquitectónicos y el espacio en el que vieron que se podían adaptar más tanto a las características pedagógicas como a esas necesidades arquitectónicas era pues en un espacio rural así que bueno encontraba un espacio y en el año 2016 entramos en el equipo pedagógico que estamos actualmente en el que fuimos elaborando el proyecto educativo que os voy a dar unas pinceladas de cómo es y luego si os apetece preguntar pues puedo contar más información y en ese momento como decía cuando inició fueron las familias las que se encargaron de toda la parte de gestión para ponerla en marcha y después de un año en el que nosotras elaboramos el proyecto educativo decidieron o nos propusieron cedernos esa parte de gestión y actualmente el proyecto pues lo gestionamos entre cuatro mujeres que estamos por un lado haciendo nuestra labor de maestras por las mañanas con nuestras niñas y niños y después toda la parte también administrativa de gestión porque al final la opción que hay para crear una escuela de estas características en un principio es privada es la opción que a nosotras o a las familias en ese momento se les abrió entonces bueno pues al final es un proyecto privado en el que estamos en ese proceso de autorización para entrar lo que es dentro del sistema educativo español y os voy a contar un poquito pues en qué se basa esos pilares pedagógicos ¿vale? digamos que la parte fundamental es que es un proyecto de educación activa o educación alternativa lo que pasa que este es como un paradigma muy amplio en el que entran un montón de diversas pedagogías enfoques y métodos entonces nosotras digamos que hemos seleccionado de esos principios que unen a estas pedagogías los que están respaldados por la neuroeducación es decir por la ciencia que estudian cómo aprende nuestro cerebro y el tercer pilar sería la legislación educativa el currículum que al final está en la base de esos contenidos que hay que ir abordando en las diferentes etapas pero bueno como decía Delphi que a través por ejemplo del huerto se pueden trabajar todas las áreas y un montón de contenidos desde geometría hasta crear una empresa como han hecho ellos o sea que bueno al final es la inmensidad lo que se puede aprender de un recurso tan simple aparentemente como puede ser un huerto entonces bueno para nosotras voy a hablar como de cinco principios pedagógicos por encima y luego me voy a ir un poquito más a hablar de la parte de lo que nos ofrece el medio rural o el por qué finalmente Magea se construyó en este ámbito rural bueno los principios para nosotras uno de los puntos importantes se ha hablado de la importancia de los contenidos académicos que al final es lo que nos marca la legislación pero nosotras siempre hablamos de que entendemos el desarrollo de las niñas y de los niños como un caminito que está siguiendo un tren y en una de las vías debe estar en uno de los carriles estarán los contenidos académicos pero en el otro siempre tienen que estar el acompañamiento emocional que aquí me ha venido mucho a la mente la frase que ha dicho al principio de que al final lo rural y la naturaleza es sinónimo de cuidado y al fin y al cabo este modelo de educación activa lo que busca es precisamente eso los cuidados poner en valor los cuidados el respeto mutuo de las personas independientemente de la edad que tengamos cada una de nosotras de poner en valor el cuidado también al entorno a lo que nos rodea entonces creo que está muy de la mano con esta recuperación de la cultura rural luego por otro lado otro de los principios que tenemos en nuestro centro y que la mayoría de proyectos de educación activa también se busca con un objetivo pedagógico es el agrupamiento multinivel estoy segura de que si todas las personas que estéis aquí pensáis en un momento en las personas con las que os relacionáis en vuestro día a día que a la familia el trabajo amigos y amigas estoy segura de que no todas ellas habrán nacido el mismo año que vosotras seguro que os relacionáis con personas de diversas edades pues precisamente eso es lo que nos ofrece por ejemplo el ámbito rural ¿no? el poder tener a niñas y a niños de diferentes edades en un mismo aula enriqueciéndose las unas de las otras y es un agrupamiento mucho más natural que el que a lo mejor nos vemos obligados ¿no? en las ciudades porque al final es una multitud muy grande de niñas y niños y hay que poner algún criterio objetivo para esa clasificación y esto precisamente este agrupamiento multinivel y que generalmente en este ámbito rural las ratios son más pequeñitas también y se puede hacer una atención más individualizada permite también el respeto al ritmo de aprendizaje que es otro de esos valores indispensables que defiende la educación activa entender que cada niña y cada niño son seres únicos con sus propios ritmos sus propias plantillas de vida sus propias experiencias sus propios gustos y que es importante tenerlos en cuenta si realmente queremos que haya una motivación intrínseca ¿no? que aprendan desde dentro y desde la observación y desde esa vivencia más real otro de los principios por supuesto es el contacto con la naturaleza ese es otro de los motivos que llevó a este grupo de familias en el año 2014 a decantarse por el ámbito rural porque ya nos va a ofrecer estar cerca de la naturaleza el poder pasar cada día momentos observando la naturaleza ver cómo las niñas y niños cambian y modifican su juego en los ratos de juego libre en el exterior con los cambios que la naturaleza ofrece o sea de verdad que eso es maravilloso y como mencionaba al principio eso en el asfalto no se puede dar o sea los niños y niñas que están en ese contacto con la naturaleza en primavera observan insectos y observan las aves en invierno hacen búsquedas de hielo o sea modifican su juego a esta naturaleza que está a su entorno y eso aporta unos aprendizajes de forma directa e indirecta increíbles y por último sería como el principio de pedagogía activa un poco ese aprender haciendo aprender desde la manipulación la vivencia y bueno aquí sin entrar en mucho detalle como he dicho al final son muchos los métodos y enfoques que podemos encontrar nosotras nos nutrimos de diversas pedagogías como puede ser Montessori el aprendizaje basado en proyectos la pedagogía Baldor y bueno hemos diseñado también nuestro propio método para poder aplicar esta parte curricular a las niñas y niños más mayores desde esta vivencia pero trabajando mucho desde su libertad de elección a la hora por ejemplo de elegir qué quieren aprender y bueno serían así un poquito como los principios de los que quería hablar que luego si os apetece que dé algún detalle más perfecto y como os decía ¿no? ¿por qué? aunque ya he ido detallando por ahí ¿por qué? ¿se decidió que Magea creciera en este ámbito rural? he encontrado como tres grandes principios y también el porqué de como decía ¿no? cuando yo hablo siempre de cómo poder empezar siempre digo bueno para mí el modelo de escuela rural es el ideal porque hay muchos de esos principios que de forma natural digamos ya van a estar en un ámbito rural después obviamente ¿no? los beneficios que puede traer este espacio para la infancia las características propias del entorno y también el poder ver la apertura o la implementación de escuelas en el ámbito rural como un mecanismo de repoblación entonces bueno los beneficios que trae para la infancia creo que son más que obvios este contacto con la naturaleza una vida más saludable aire puro más de los tiempos que corren de poder respirar más libremente sin demasiada gente alrededor para mí otro valor añadido sin duda son las relaciones intergeneracionales y también esas sinergias y esa mayor colaboración que de forma natural se dan y en las ciudades es mucho más difícil porque es un sistema mucho más egocentrista individualista y en los pueblos eso no está o sea yo no tengo la suerte como Delphi de poder de haber creado esta comunidad de momento en el pueblo que estamos y que los profesores estemos viviendo en este pueblo es cierto que el tema de la vivienda es un problema por lo menos en nuestra zona es un problema muy grande el tema de la vivienda de los pueblos que daría creo que para otro webinar pero bueno yo sí que me he venido a un pueblo a los alrededores digamos de donde está la escuela y la colaboración que se da con los vecinos aunque seamos cuatro porque aquí vivimos 30 personas no vivimos más en el pueblo pero o sea ayer llegué y me habían abierto la leña porque saben que yo no lo puedo estar haciendo porque tengo mucho trabajo eso en una ciudad no se da entonces yo creo que una infancia que crezca en un entorno de colaboración cooperación y cuidado ya es un valor añadido que merece la pena ¿no? apostar por ello después como como he comentado antes ¿no? el agrupamiento multinivel el poder respetar los ritmos y el contacto con la naturaleza que son como los grandes unos de los grandes principios que se defienden en la educación alternativa en el ámbito rural ya están o sea vienen dados entonces ya tenemos muchos caminos recorridos y apostamos por hacerlo desde ahí y por último lo que quería comentar de utilizarlo como un mecanismo de repoblación rural realmente toda esta parte de despoblación dispersación de la población el envejecimiento de la población que es uno de los grandes hándicaps que actualmente hay en el ámbito rural hace ¿no? que es como al final un círculo vicioso que conlleva a una falta de servicios de transporte de comercios de actividades económicas de servicios básicos de ocio y eso hace que cada vez menos gente se quede en el pueblo o que más gente se vaya del pueblo y acaba siendo ¿no? como un ciclo sin fin y entonces es como la implementación de una escuela activa en el ámbito rural puede ayudar a eso ¿no? al final en nuestra experiencia ha habido familias que vienen de otras provincias porque tienen facilidad de movimiento por sus trabajos y vienen a la provincia de Burgos buscando un proyecto como el nuestro y buscan casa en los alrededores a veces no es el mismo pueblo en el que estamos pero sí en los pueblos de alrededor entonces que sea un atrayente para familias jóvenes ¿no? como contaba Delfi que había familias que se mudaban ahí buscando ese modelo educativo es que los ayuntamientos y los pueblos tendrían que estar ¿no? con los brazos abiertos a que los pueblos se puedan volver a llenar de vida luego por otro lado ¿no? esa falta de servicios básicos uno de ellos fundamental la educación estaría ahí en nuestro caso por ejemplo ya no es que solamente el servicio que ofrecamos sea de la escuela pues hemos dicho somos un proyecto privado y eso conlleva que a nivel económico es muy difícil el hacer frente ¿no? a todos los gastos que conlleva mantener una escuela y tenemos que ofertar otros muchos servicios para que sea realidad este proyecto y va desde servicios de ocio digamos con actividades extraescolares para la infancia con campamentos y actividades en la naturaleza en los periodos no lectivos con campamentos mucha parte también de actividades en familia de formación para personas adultas ya sea tanto familias como docentes asesoramiento a otros proyectos que quieren transformar sus escuelas o empezar una escuela de cero y todo eso hace sí que es verdad que ahora con el coronavirus pues mucha tiene que ser telemático pero todo esto cuando hacemos formaciones presenciales traemos a ponentes de otros ámbitos de España vienen personas a formarse de otras provincias y comunidades hace que busquen por ejemplo hospedaje que se queden a comer en un restaurante o sea genera actividad económica en el entorno que estamos por lo tanto creo que si queremos apostar por un cambio de paradigma educativo el ámbito rural es un entorno privilegiado para ello creo que tiene que haber desde luego una reivindicación a nivel político y que tanto desde consejerías de educación como desde ayuntamientos haya una facilidad para que las escuelas rurales puedan abrir sus puertas y bueno que al final si queremos realmente hablar de repoblación rural necesitamos ofertar servicios de calidad y ofrecer que familias puedan realmente venirse a los pueblos así que bueno yo creo que puede ser una oportunidad muy buena para que esto suceda y nada pues que me quedo un poquito con esas frases que habéis ido diciendo de la importancia de recuperar esa cultura de lo rural y poner valor a los cuidados de que esto sea la naturaleza sea sinónimo de ello la importancia de la sinergia de crear tribu de enriquecernos de lo que hay en el entorno como decía Delfi saber lo que hacen los vecinos y que vengan al colegio a hacer un taller con las niñas y niños es aprovechar los recursos que tenemos en el entorno y crear un aprendizaje real un aprendizaje desde lo real y no desde esas paredes cerradas que nos limitan así que nada que abierta a todas las preguntas que queréis hacer gracias Ivonne a ver hay una pregunta muy potente de Francesc Campbell sobre el tema de los institutos rurales a ver si se puede continuar con institutos pero vamos a terminar las exposiciones que nos quedaría el último porque yo creo que va a ser algo vamos es muy importante entonces la última exposición la harán Pedro Climente y Gloria Folomir son miembros de Interpreta Natura y son los que están lanzando la vamos la idea de la era era escuela rural activa todos conocemos lo que era la era cuando nos encontramos con el nombre nos sorprendió que ya hasta el nombre era de un entorno rural pues ya que hemos ido a Burgos volvemos otra vez hacia hacia el este y vamos a el norte de Castellón a la Alto Palancia a la Valle del Monacid y nos van a contar un poquito de la iniciativa que desde el entorno privado de una asociación en colaboración con el CRA Palancia Espadán están desarrollando allí y ya con frutos ya con frutos en la para el año que viene en la escuela rural de Valle del Monacid Pedro, Gloria Hola, buenas Hola, buenas tardes Bueno, primero que todo agradecer tanto a Delphi como a Ivone y a Joaquín por vuestras intervenciones porque la verdad es que se ha creado un espacio que yo creo que nos va a nutrir a todos en nuestro trabajo y que también motiva para seguir adelante con esto Bueno, os vamos a contar un poquito de qué es lo que estamos desarrollando en Valle del Monacid para ello hemos preparado un pequeño Power que ahora mismo lo vais a ver en vuestras pantallas Vale deciros que bueno Valle del Monacid como ha dicho Fede es un municipio cercano a Segorbe está a 10 kilómetros de Segorbe y actualmente tiene 260 habitantes sin embargo la escuela cuenta con 7 alumnas que el año que viene van a promocionar 2 y entonces se quedaría pues en situación de peligro de cierre como hemos visto en el resto de pueblos aledaños donde poco a poco se han ido cerrando las escuelas entonces este proyecto surge pues de la voluntad ¿no? el primer objetivo es evitar este cierre de la escuela ¿y cómo lo hacemos? bueno investigando un poco como en la mayoría de pueblos que están sufriendo pues procesos de despoblación Valle del Monacid tiene una pirámide demográfica negativa y no hay demasiados niños pero sin embargo nos hemos dado cuenta que sí que hay niños tanto en Valle del Monacid como en el resto de pueblos que a pesar de estar en edad de escolarización no están acudiendo al colegio de Valle del Monacid ¿y esto por qué? o sea se está llevando a otras provincias que quedan más lejos y no se está aprovechando el recurso mismo en el mismo pueblo de dar una educación de calidad entonces dentro de este escenario que puede parecer desalentador si miramos con una mirada diferencial que bueno que es la que se está poniendo en valor ahora mismo aquí en este web binario nos damos cuenta que también tiene muchas potencialidades ¿no? una atención individualizada en medio de un parque natural como es la Sierra de Espadán con una comunidad activa que se conocen entre ellos con dinámicas comunitarias con un patrimonio natural increíble un patrimonio cultural también muy potente a nivel de oficios tradicionales a nivel de vocabulario tradicional de conocimientos sobre la agricultura con un patrimonio material como es el castillo y bueno las trincheras del frente del levante entonces si miramos de otra manera esto son unas oportunidades que se pueden utilizar a favor de la escuela y entonces ahí es donde entramos Interpreta Natura nosotros con colaboración nosotros somos como personal externo del equipo del colegio pero realizamos una función de apoyo y facilitadores de estos procesos entonces entendemos que muchas veces el equipo educativo ya tiene bastante con la faena que tiene de dar clase y educar y nosotros lo que hacemos es que brindamos este apoyo extra para coordinar los esfuerzos y poderlos plasmar en la educación de las criaturas entonces básicamente lo que hacemos es trabajar en torno al patrimonio del territorio pero siempre presentando a los vecinos y las vecinas como los referentes en este conocimiento es decir son ellos los que acuden a la escuela o somos nosotros los que desde la escuela acudimos a la cooperativa de aceite los que acudimos al campo de olivas a recoger aceitunas los que acudimos al castillo donde es la propia asociación de vecinos y vecinas de castillo de Almonacid los que nos cuentan la historia del castillo esto tiene muchas ventajas primero revitalizamos las dinámicas sociales justo Valle de Almonacid es un municipio que a pesar de ser muy pequeñito cuenta con una gran cantidad de asociaciones y de agrupaciones y agentes como es la asociación de jubilados hay una asociación ecocultural también está la cooperativa bueno etcétera ahora luego las presentaremos y además de revitalizar creamos vínculos intergeneracionales y también pensamos que uno de los puntos más interesantes es que estamos haciendo referentes a personas rurales y poniendo en valor los estilos de vida rurales porque como antes se ha comentado en las escuelas rurales cuando se coge un libro de texto muchas veces no está ni adaptado al medio rural entonces los niños y niñas al final necesitan referentes para desarrollarse como personas entonces qué mejor manera de ponerles referentes rurales un ejemplo muy claro es que los niños pequeños siempre dicen que quieren ser profes o que quieren ser veterinarios y es porque tienen de referentes pues eso al veterinario de su mascota al profe del cole qué pasa si les ponemos referentes de agricultores si ponemos referentes de ganaderos de gente rural de modelos de vida rurales pues esto va dando sus frutos y sí que es cierto que los niños se van fijando y van haciendo comentarios de eso de que de mayor quieren tener un campo y quieren tener animales y bueno estas cosas que nos parecen súper súper bonitas y un claro hecho de que estamos en el buen camino bueno por otra parte comentaros que nosotros somos uno de Gloria y yo Pedro venimos de la ciudad y llegamos a este entorno rural con este proyecto y sí que es verdad que desde el primer momento hemos intentado introducirnos a la comunidad también por la importancia de esto de conocer al entorno y la comunidad y también con una visión como diría Pablo Freire de la pedagogía del oprimido que no tanto yo voy a enseñar sino como ellos también me enseñen que la educación y el aprendizaje sea mutuo tanto para el educando como para el educador y esto lo consideramos importante también tenemos una pedagogía que se llama el aprendizaje fluido de Joseph Körner mediante el entusiasmo y la creatividad generar estos procesos de aprendizaje que están mucho mejor arraigados al territorio y a las dinámicas sociales del mundo rural nuestro proyecto lo enfocamos por cuatro ejes principalmente uno es el patrimonio natural del parque natural de la Sierra de Espadán no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a visitar el parque natural de la Sierra de Espadán pero es una joya ecológica y natural y tenemos la suerte también de que dentro del pueblo aparece el río con todas las oportunidades educativas que ofrece el ciclo del agua y de los procesos naturales que serán gracias al río como ha dicho Joaquín todo lo que vemos lo ha creado el agua bueno hacemos talleres y dinámicas educativas de sensibilización y contacto con el medio mediante el conocimiento de la fauna y flora que nos rodean el parque natural yendo a tocar el árbol que es característico como es el de la Sierra de Espadán y también intentando darle un toque a la fauna que está en peligro de extinción como podríamos entender que también está la escuela rural en peligro de extinción pues hacemos colaboraciones con el parque natural de la Sierra de Espadán para hacer reintroducción de especies en peligro de extinción y autóctonas y un poco darle esa simbología dual de tanto lo que pasa en nuestra escuela está pasando en la fauna y en los entornos por otro lado tendríamos el segundo eje de los cuatro sería la huerta ecológica que siempre consideramos que es un aula comestible es el aula donde los niños pueden ver el proceso de crecimiento natural de las hortalizas y de las verduras y en ese sentido la comunidad participa mediante no sé si veis la foto en el fondo están unos túneles de viento que los utiliza el ayuntamiento a la hora de producir planta para los jardines del pueblo en el fondo también hay composteras que participa la comunidad y el propio huerto fue cedido por personas del pueblo que consideran importante que los niños y niñas tengan este tipo de espacios educativos lógicamente genera unas dinámicas de aprendizaje pues muy chulas y estas fotos han sido tomadas en los recreos de los niños entonces pues tener un recreo con verde y que no sea asfalto la verdad que es muy enriquecedor aquí estamos haciendo el compostaje enseñando a los ciclos economía circular de que todo tiene que tener un retorno y volver al medio y poder conseguir ser sostenibles y sí que nos parece interesante comentar este proyecto de llavos del futuro bueno este es un libro que aprovechando también la coyuntura lo vamos a lo presentamos porque lo estamos utilizando y es muy interesante es un libro bueno todos y todas ya sabemos todas las ventajas de trabajar en el huerto pero muchas veces desde consellería se están pidiendo unos contenidos curriculares super evaluables super reglados y este libro nos demuestra como el huerto puede puede convertirse en un aula y a través de tenemos las actividades con todos los contenidos curriculares con todas las formas de evaluación desde primero de primaria hasta sexto de tal manera que en el huerto se pueden trabajar todas las asignaturas se puede trabajar desde matemáticas porque estamos calculando el perímetro del huerto cuántas lechugas se pueden plantar en un caballón que mide x podemos hacer gráficas del crecimiento de las plantas estamos trabajando incluso historia porque podemos hablar de las acequias de la cultura árabe de toda esta herencia patrimonial se puede trabajar valenciano con bueno con los vocabulario tradicional que existe aquí se puede trabajar infinitas infinitas cualidades igual que también tiene un un poder muy potente a la hora de hacer las asambleas en el cole porque son los niños los que han de informarse los que hay diferentes responsables los que tienen que buscar qué es lo que cultivamos cómo lo cultivamos lo pasamos por asamblea qué hacemos con la producción que obtenemos a esta planta tiene una hojita de esta manera vamos a buscar qué es o a quién le podemos preguntar porque claro en el pueblo también hay referentes personas que saben mucho a agricultura entonces también es una manera de poner en valor estos conocimientos y de ir a preguntar y entrar en contacto con ellos y bueno eso es muy interesante este libro luego si queréis lo podemos podemos compartirlo y bueno pasando ya al tercer eje del proyecto es el patrimonio cultural inmaterial que se puede encontrar en el territorio mediante los oficios tradicionales que se ha ido perdiendo como la cestería o hacer carboneras la extracción del corcho se sigue haciendo pero ya porque ahora que no son procesos que poco a poco se han ido perdiendo y es toda una cultura de lo rural que pues vamos perdiendo y mediante actividades que interviene la comunidad como puede ser pues los juegos tradicionales que sean los abuelos los que nos enseñen a hacer las cometas o los barcos con la unión musical de Santa Cecilia del Pueblo hacer actividades o extraescolares musicales que le den un servicio añadido al pueblo donde los niños puedan desarrollar toda esa faceta musical mediante la ayuda de otros componentes de la comunidad la cooperativa de AYAR que es una fuente de riqueza del pueblo económica y que pueden aprender todo el proceso que se hace desde que se saca el aprovechamiento en este caso la oliva del árbol hasta que se desarrolla el producto final que es el aceite teniendo este contacto y después la profesora Vanessa con la que estamos muy agradecidas de trabajar en la escuela pues aprovecha todas estas dinámicas que nosotros realizamos en campo para enseñar pues el sector primario secundario y el terciario en el caso de la producción de aceite y de la oliva la asociación cultural del castillo del monazir la cual nos ofrece la oportunidad de ir con ellos a visitar los entornos culturales de nuestra zona como son las trincheras el propio castillo en la asociación de jubilados del lentisco que nos ha facilitado generar el día del árbol o de hacer los juegos tradicionales junto con ellos y por último el cuarto y último eje sería el patrimonio cultural material que encontraríamos en castillos todas las fuentes con lo que suponía históricamente el tener una fuente de agua potable cerca de tus casas y como los niños ya son conscientes de que esa fuente es el agua del grifo que les llega a su casa la trinchera del levante el castillo la iglesia que también está muy presente en las dinámicas del pueblo la depuradora que pueden ir a conocer que normalmente pues que un pueblo tenga además depuradora pues es un valor añadido el lavadero o la casa de la casa más ilustre por decirlo así del pueblo que tiene una historia que es de reconocer y es característica del pueblo de Valle del Monacir Entonces la verdad es que bueno llevamos desarrollando este proyecto desde noviembre y bueno ahora estamos empezando a recoger los frutos ya hay algunas familias que se han interesado en esta pedagogía y que se han puesto a un contacto para venir al cole y esto es una señal que nos hace súper felices porque el resultado es que seguramente el año que viene el cole no cierre pero bueno vamos a seguir trabajando en esta línea por reivindicar esta educación rural y bueno el caso es que como decía Ivone uno de los problemas que nos hemos encontrado también ha sido la vivienda como hay muchas familias que están interesadas en acudir a pueblos también por esta oferta pedagógica que muchas veces en las ciudades tienes que recurrir pues a centros concertados y etcétera pero bueno los pueblos tienen un problema de vivienda que es que no hay entonces también aquí reivindicamos un poco la necesidad de crear bancos de vivienda y bueno de abordar un poco esta temática y bueno muchas gracias por escucharnos y nada estáis todos y todas invitados a pasaros por allí a ver el proyecto y bueno si conocéis a alguna familia que esté interesada estamos encantadas muchas gracias muchas gracias bueno sabemos que hay gente escuchando de cárrica y de zonas cercanas que se han presentado por el chat que diría a Francesc Campbell que entrara a él y que hiciera la cuestión que ha planteado de los institutos vale Francesc ¿estás? micro gracias igual ya no está de tal forma si tiro hacia atrás perdona te he dicho que tiene problemas con el micro ah vale vale pues dice en un plazo no muy lejano podríamos empezar a planificar institutos rurales donde el camino empezado a sembrar en educación primaria no se interrumpe en la etapa secundaria Delphi Ivonne ¿lo veis posible? ¿lo veis complicado? es una de las preguntas que más nos hacen siempre que vienen a nuestro cole es bueno y luego ¿qué pasa cuando pasa una secundaria? hay proyectos así es más difícil obviamente ¿no? porque bueno porque a nivel de proyecto educativo al final es mucho más profesorado al que hay que sensibilizar o formar y suele ser más complicado pero bueno proyectos de educación activa de secundaria algunos hay en Madrid en capitales entonces bueno sería no ver cómo eso se puede también igual que la etapa de infantil y primaria estamos haciendo trabajo por transformarle y llevarle este ámbito también estará la posibilidad pero es cierto que es más difícil y en general hay menos interés o sea a nuestras formaciones la mayoría de personas que vienen suele ser familias mucho profesorado de la etapa de infantil hay alguno de la etapa de primaria y de secundaria suelen ser más puntuales entonces bueno yo creo que también es muy importante la transformación de la formación en las universidades para que todo esto que estamos hablando aquí ya se empiece a plantear a los estudiantes que la universidad se están formando para ser profesores a mí me gustaría también comentar me parece importantísimo que se les considera niños hasta los 12 años porque están en una escuela de primaria y a los 12 años de un día que pasan al instituto pasan a ser universitarios entonces empiezan a pasar por su aula infinidad de profesores que además no son maestros y no es ninguna crítica hacia el profesorado pero creo que los niños necesitan que la visión de un maestro es distinta que la visión de una persona que ha estudiado bellas artes y luego se hace un CAP y pasa a dar en el instituto clase de arte que puede ser maravilloso pero no va a ser maravilloso por lo que ha estudiado sino que va a ser maravilloso porque de sus tripas nazca el ser un buen profesional y trabajarlo de una manera determinada entonces yo creo que ya ha llegado estoy con Ivonne en que hay centros lamentablemente suelen estar bastante próximos a las ciudades grandes Cataluña en Cataluña hay bastantes intentos yo conozco en Madrid también algunos y creo que ya está llegando el momento de que las familias que salen de primaria empiecen a apretar en secundaria el problema con lo que se encuentran los de las zonas rurales es que de cada pueblo sale uno dos cada año cuatro un año de desfalco colectivo pueden salir cuatro y llegar cuatro juntos al instituto con lo cual son cuatro familias que se encuentran ahí como ahora ¿qué hago? paso de una comunidad educativa donde somos funcionamos muy bien asamblearios y tal nos reunimos estamos en contacto constante por como sea por whatsapp por telegram por lo que haga falta paso a un colectivo tan grande que no sé dónde ubicarme ese es otro motivo ¿por qué los institutos tienen que ser grandes? ¿por qué si hay una escuela rural no puede haber un instituto rural? ¿por qué seguimos tendiendo a que cuando tienen 12 años seguimos con ese ese deseo de juntarlos a todos en un sitio para que nos salga más económico y más fácil? o sea todo eso habría que ver seriamente y en profundidad si realmente eso es bueno para los niños o es bueno para la economía simplemente del Estado creo que había alguien que había levantado la mano si hay alguien que quiere intervenir porque estamos cumpliendo horario nos quedarían dos minutos tres minutos para cumplir con horario de las siete y media Laura habla directamente buenas tardes bueno yo soy maestra de NUNCRA de la comunidad valenciana muy aislado muy aislado entre Conca y Teruel y yo brindo porque los maestros de primaria también en las reuniones de transición con secundaria reivindiquemos que ellos también se tienen que adaptar yo estoy harta de discutirme año tras año con mis compañeros de secundaria que los quiero un montón pero les insisto que no pueden dar clase igual en primero de la ESO que en segundo de bachillerato y lo digo muchísimas veces y entonces a veces se sorprenden y sí que es lo que decía Delfi que depende mucho del buen hacer o de la vocación que tenga la persona que está trabajando con ellos porque tú transmites toda la información y luego muchas veces en los institutos se pierden esa individualización del alumnado a pesar de que yo hablo de un instituto que tampoco es muy grande y nosotros también tenemos una función y vamos como familias que yo también soy madre también tengo tenemos que tener esa función de defender pues que nuestros alumnos en secundaria también nuestros hijos también tienen derecho a tener esa atención individualizada que se puede dar y nada más eso apoyar esa idea y muchas gracias por organizar esto me siento súper acogido Gracias Laura Soy muy feliz que estoy muy sola aquí Gracias Bueno desde y ya para ir terminando desde Interpreta Natura queremos vamos ver si sería posible que este webinario tuviera continuidad ¿no? Pudiéramos ir recogiendo todos esos testimonios de alguna forma y reivindicar yo creo que Ivonne ha dicho algo muy importante que es necesario reivindicar para abrir las puertas de los colegios y que iniciativas como las que hemos visto esta tarde sean realidad porque es muy importante y termino en que los niños todos nacen bueno todos nacemos con raíces en los pies si esas raíces se secan porque no se riegan o no tienen contacto con la tierra es muy difícil después volvernos a conectar por tanto estamos muy conectados con la naturaleza y tenemos que seguir luchando para ello y yo creo que las 160 personas que hemos estado hoy de máximo en el webinario estamos todos en esta labor y necesitamos seguir trabajando en ello por tanto enhorabuena a todos gracias por haber estado esta tarde con Interpreta Natura y bueno Laura no sé si quieres volver a hablar no vale pues nada buenas tardes y seguimos en la lucha hasta luego gracias muchísimas gracias muchísimas gracias ya queremos a todos el enlace de la grabación para que le deis vueltas vale si lo podéis difundir muchas gracias muchísimas gracias todas gracias a todos y a todas gracias un saludo vamos a ver un saludo chau chau